El uso de la memoria EEPROM. ¿Qué es la memoria EEPROM? La memoria EEPROM, como dice, es una memoria, lógicamente, que almacena valores que no se pierden al desconectar la alimentación. Es todo lo que hay que saber. Almacenan datos que no se pierden al desconectar la alimentación. ¿Sí? Como lo dije. Y el PICDESIGHT F84, que normalmente usamos, tiene 64 bytes. Así que, memoria EEPROM. Es decir, EEPROM. Si decimos solo EEPROM, está mal, es EEPROM. O también se conoce EEPROM. Ah, y también se le llama E cuadrado PROM. Cualquiera de las tres formas, está bien. Uno elige cómo quiere llamarlo. Yo elijo EEPROM. Bueno, almacenan datos que no se pierden al desconectar la alimentación. Simple. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a un pequeño contador, como lo hicimos anteriormente, con interrupciones y creo que entrado, salida, no me acuerdo bien. Hicimos un contador binario también, por el port B. Pero bueno, vamos a hablar con la EEPROM. Para la EEPROM vamos a necesitar los siguientes registros de propósitos especiales. Del banco cero vamos a usar la EDATA y EADR. Banco uno, E con uno y E con dos. Bueno, el banco cero, la EDATA. Ahí, en ese registro, tenemos los valores que leemos de la EEPROM o valores que queremos grabar a la EEPROM. Entonces, acá podemos leer o escribir este registro. Para empezar. Podemos leer de la EEPROM o los valores que leemos en la EEPROM están acá. O los valores que queremos escribir a la EEPROM lo ponemos acá. En esta dirección. EADR es la dirección de la EEPROM. ¿En qué dirección de la EEPROM queremos grabar? Siempre ponemos la dirección. Bueno, la dirección que queremos grabar o la dirección que queremos leer. Eso es todo. Del banco uno, del banco cero. Del banco uno, E con uno. E con uno, tenemos estos tres bits que vamos a usar. Por ahora, esto es opuesto, lo veremos más adelante. El bit RDWRWREN. RD es para la lectura. Si acá ponemos uno, vamos a leer en la EEPROM. Este, bueno, para leer tengo que poner a uno. Y solo se pone a cero. Cuando termina la lectura, se vuelve a cero. Igual que este, este es para escribir. Ponemos a uno para escribir. Y se vuelve a cero automáticamente. Cuando se puso a cero, listo, porque ya grabó en la EEPROM. Y WREN es para decir que vamos a escribir y esperar la confirmación de este. Así que tenemos que poner a uno este. Y después cuando vamos a grabar, ponemos a uno este. Entonces estos dos vamos a necesitar. Y E con dos, ya lo veremos cuando hacemos el programa. Entonces un repaso. E-DATA. Tenemos valores que hay en la dirección de una posición de la EEPROM. O el valor que queremos grabar a la EEPROM. E-ADR. La dirección que queremos leer o que queremos grabar. Y bueno, después está Econ1. Para leer. Para escribir. Para habilitar la escritura. Y acá para confirmar que empiece a grabar la EEPROM. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Programa. Entonces. Como dijimos, vamos a hacer el contador binario. Con la EEPROM. ¿Qué va a hacer esto? En los programas anteriores, con el contador. Incrementaba con cada pulso. Incrementaba. En binario, claro. Cuando se desconectaba. Y se conectaba de vuelta. Empezaba de cero. Supongamos que. Damos el pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Desconectamos. Al conectar nuevamente. Empezaba de cero. 1, 2, 3, 4. Ahora no. Ahora lo que va a hacer es. Incrementar con la EEPROM. Incrementar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desconectamos la alimentación. Y cuando conectamos nuevamente. Va a ser 6, 7, 8, 9. No va a empezar de cero. Sino de donde quedo. Eso va a mostrar ahora. Entonces. Vamos a hacer. El tema del. De como. De grabar. De como. De lectura de escritura. Entonces. Vamos a estar dos registros. Como está acá. Para el tema del. Rebote. Y con. Para que lleve la cuenta de. De. Cuanto va. Así que bueno. Ahí está. OERG. 0, X, 0, 0. GUTU. Inicio. Tomemos acá un inicio. Inicio. Lo de siempre. BitSetFile. Status. El bit. 5. ClearRF. TrisB. Borramos TrisB. Dejándolo todo. El porto de salida. Y bueno. Vamos a usar. El bit. 0. De porto. Así que. Podemos. Hacer así. Mob. Lo que está en la. E la W. 0, X, 0, 1. Y movemos. Con W. A F. Que va a ser. TrisB. Ahí dejamos. El bit. 0. Como entrada. Y lo demás salida. Pero no nos interesa. Solo el bit. 0. De porto. Lo vamos a usar. En ahí. BitClearFile. Status. El bit. 5. O también. RP. 0. Ahí estaría configurado. Entonces. Como les dije. Vamos a hacer contador. Que cada vez que inicie. Se quede. Que vuelva. A la posición que. Que vuelva a la posición que quedó. Que incremente. Donde quedó. Así que bueno. Entonces. Cada vez que inicie. Vamos a necesitar. Que lea la EPROM. Así que vamos a poner. Al principio. Que lea la EPROM. Cada dato. La EPROM. Esto es lo que vamos a usar. Sería el 0. 1. 2. 3. Vamos a usar esta. El 1. El 1. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero. Como estamos en el banco 0. Vamos a. A poner. Es decir. La dirección. Que queremos leer en la EPROM. Todo en el banco 0. ¿Por qué? Banco 0. Porque. Tenemos que poner dirección. Y dirección se encuentra en. EADR. Que está en el banco 0. Claro. 0.9. Así que. Vamos a poner. LW. 0x. 0.1. Vamos a la 0.1. Desde la EPROM. A ver. Será después del 0. El 1. Y movemos. En W. A F. Que va a ser. En mayúscula. A. D. R. Ahí. Ahí estamos. Ahí grabamos. 0.1. A la EADR. Ya. Apuntamos una dirección. Ahora. InfixetFile. Status. EDIT5. Ubicamos en el banco 1. Para. Configurar. El tema de. Y decir. Que íbamos a leer. A escribir. EDIT5. A 1. Este bit. Y se encuentra el banco 1. Por eso. Al banco 1. Para este bit. Ya estamos en el banco 1. Ponemos. BitsetFile. Nuevamente. E. Con. 1. El bit 0. Ponemos a 1. Ponemos a 1. Ponemos 0. RT. El nombre. Ahora. Pusimos a 1. Como les dije anteriormente. Este bit. Va a volverse 0. Cuando termine la lectura. Así que. Vamos a hacer un bit. FSC. Econ. 1. El bit 0. Es 0. Econ 1. El bit 0. No. No es 0. Entonces. No salta la línea. Y va. Y va. GoTo. Nuevo. No es 0. Porque. Todavía no termino de leer. Es 0. No. Es 1. Entonces. GoTo. Nuevo. Es 0. No. Es 1. GoTo. Nuevo. Es 0. Si es 0. Porque es 0. Porque ya termino de leer. Entonces. No. Ejecuta esta. Instrucción. Y pasa. Al otro. De acá. Vamos a decir. Nuevamente. No. Bit. Clear. File. Status. El bit 5. Volvemos al banco 0. Estamos acá. Para ver el valor que hay. En edata. Y. Lo que está en. F. Move. Edata. A. W. Y. Movemos. Lo que está en W. A F. A corto. Ahí está. Eso sería. Do. Lo que está en W. El pequeño código. Para poder leer. La E. Pro. Un repaso. Movemos. Lo que está en. El A W. 0. X. 0. 1. Y. Movemos. Lo que está en. W. A F. A E. E. A D R. Que es la dirección. Que vamos a leer. En este caso. Bit. Set. File. Status. El bit 5. Lo ubicamos. El banco 1. Y. Bit. Set. File. E con 1. RD. Banco 1. El bit 0. RD. Que es para la lectura. Sí. La lectura. Y comprobamos. Si ese mismo bit. Este vuelve a 0. Cuando se vuelve a 0. Es 0. No. No. Es 1. Es 1. Es 1. Es 1. Es 0. Sí. Es 0. Entonces. No ejecuta este. Y. ¿Por qué es 0? Porque terminó el R. Entonces. Bit. Clear. File. Status. El bit 5. Volvemos al banco 0. Y. Movemos lo que está en. E. Data. Porque. E. Se monte al banco 0. Claro. Y. Como le dije. Va a estar los valores acá. Y. En este caso. Lo puse. A Contra. Simple. Ahora quedó. Nuevamente. Como le dije. El contador. Y. Vamos a tener que sacar. Lo que hay en. Contra. Move. Están. Move. F. Move lo que está en. Contra. A. W. Y. Movemos. F. W. A F. A. Port. B. Sacamos por. Port. B. Ahora. ¿Qué queda? Quedaría. Bueno. Esto diría. Una partecita. Ahora la parte de la entrada. Del pulso. El que le va a incrementar. Entonces ponemos. B. T. F. S. Port. Está. El bit. Cero. Como le dije. El bit. Cero. Por eso puso uno. Para que el bit. Cero. Sea entrada. Es cero. No. Mejor lo pones uno. Es uno. No es cero. Seguro tú. Otra. Otra. Es uno. Ahora. Si presionamos el botón. Sí. Mandamos un uno. Cinco. Es uno. Si es uno. No ejecuta este. Y va al otro. Y acá vamos a hacer un pequeño registro. Estar. Clearf. Registro uno. Clearf. Registro. Dos. Y empieza. Un bucle acá. Antiqueta bucle. Dec. F. S. Z. Esto ya lo vimos. Registro uno. Lo guarda el mismo registro. Epa. El mismo registro. Guto. Bucle. Ahora. Dec. F. S. Z. Registro dos. Y lo guarda en el mismo registro. Y. Guto. Bucle. Una vez que pasó esto. Va. Hacer. Inc. F. Incrementa. Cont. Y lo guarda en el mismo registro. Al incrementar. Cont. ¿Qué va a hacer? Bueno. Pone que cero cero. Incrementa. Y pasa a uno. Incrementa. Cont. Y move. F. Move lo que está en cont. Lo guarda en W. Claro. Y lo movemos. Lo que está en W. A F. A port. B. Ahí sacamos. El valor. Suponiendo que acá viene. Empieza todo bien. Cero. Lea la Epron. Y como de nada. Suponemos un cero. La un cero. 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 Mueve lo que está en cont. Después. Mueve lo que está en cont. Cero. Mueve lo que está en port. B. Entonces. Todo está apagado. O sea. Todo en cero a port. B. Espera. Acá. Presionar el pulsador. Sí. Listo. Al pequeño retardo. Incrementa. Cont. Y mueve lo que está en cont. Acá ya está en cero. Entonces. Pasa a uno. Cero más uno. Uno. Y movemos lo que está en cont. A W. Y lo pasamos a port B. Teniendo. Un LED encendido. El primer LED encendido. Eso sería. Todo. Esta parte. Pero. ¿Qué pasa? Una vez que pasó. Que incrementó. Hay que guardar el valor. Para saber. Guardar la Epron. Para saber. Si se. Cuando desconectemos. Que valor quedó. Así que ahora empieza la parte de. Grabar. Ahora vamos a hacer un pequeño. Acá. Vamos a hacer así. Lee la Epron. Vamos a hacer ahora. Escribe. En. La. Epron.